Tiene el uso de la palabra la concejal Bastidas hasta por un máximo de tres minutos. Gracias presidente, voy a ser breve. Un conductor de Uber el día 11 de enero de la noche, ya tengo aquí copia de la denuncia de la fiscalía, manoseo a una niña de 22 años, estudiante, quien pidió un servicio de Uber en el teatrón de la Chapinero y la empresa se ha mostrado silenciosa, como en estos casos, cuando hay denuncias por parte de las mujeres, señor presidente, doctor Celio Nieves. Entonces le voy a dar la copia de la denuncia al secretario de Seguridad, ella la hizo directamente en la Fiscalía General de la Nación. Tiene secuelas psicológicas, por supuesto, además la robó y vamos hoy a estar haciendo las acciones pertinentes contra la empresa Uber. Por otro lado, el SENA de Bogotá, la sede financiera, señores Personería de Bogotá, está vulnerando los derechos de las mujeres. Está cercenando los derechos de los niños, las mujeres que están embarazadas, las mujeres que están en lactancia, les han hecho toda clase de amenazas, de presiones. El SENA financiero que queda en la 65 con octava o 65 con 13, 65 con 13. Nueve mujeres que, por el hecho de ser contratistas de prestación de servicios y por el hecho de estar embarazadas y o estar lactando, entonces la ha cogido la supervisora del contrato y el coordinador en ese caso. Entonces queremos poner en conocimiento de la Personería de Bogotá esos casos, nueve mujeres. Hoy una va a salir a medios de comunicación a denunciar esto, pero es lo que pasa en muchas entidades cuando las mujeres son contratistas de prestación de servicios y tienen niños pequeños, están embarazadas o piensan embarazarse. Algunos les dicen, bueno, váyase para la casa, tenga el niño, haga la licencia y suspendamos el contrato. O suspenda el contrato antes del embarazo, antes del parto, y luego viene aquí después de los tres meses de la licencia y le volvemos a hacer el contrato. Eso es lo que están viviendo en este momento nueve mujeres del SENA financiero en la calle 65 con Carrera 13. Entonces, señores Personería de Bogotá, y atención a todas las entidades del distrito donde hay mujeres embarazadas y les están cercenando sus derechos fundamentales. Será eso, presidente, para cumplir con el tiempo establecido por usted de tres minutos. Muchas gracias. Gracias, consejero Bastías.